Una niña de 10 años es secuestrada por un desconocido, que tiene su casa arreglada para tenerla en una habitación secreta durante muchos años. Por eso hoy, 3096. Como vieron, ya estamos cerca de llegar a los 800.000 suscriptores. Así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Natasha es una niña muy alegre que disfruta de estar con su papá de fiesta. Aunque él no sepa cuándo es el momento para llevarla de vuelta a su casa, porque está muy concentrado con sus amigos. Al día siguiente, ella tiene mucho sueño porque llegó tarde y su madre, Brigitte, insiste en despertarla porque se le hará tarde para el colegio. Así que la apura para vestirse antes de desayunar, pero al darse cuenta de que no ha dormido mucho, la amenaza con no ver más a su padre si regresan al bar. Aunque cuando la niña le grita, su madre la golpea, haciendo que se vaya molesta. Más adelante, un hombre llamado Wolfgang la mete a la fuerza en su camioneta para secuestrarla sin que nadie lo vea. Así que llega hasta su casa escondiéndola en un cuarto secreto que tenía muy bien preparado para la ocasión. Cuando Natasha despierta, intenta desesperadamente encontrar una salida de la pequeña habitación. Pero todo está tan bien cerrado que se resigne en poco tiempo, hasta que un rato después llega el hombre a ponerle una cama y dar recomida. Indorando cualquier petición de nuestra protagonista para que la deje ir. Luego de tres días, Wolfgang se ve muy tranquilo practicando su lectura porque después va a leerle el cuento a la niña antes de dormir. Y cuando se va, ella le pide un beso de buenas noches porque extraña cuando su madre lo hacía. Mientras tanto, vemos a Brigitte en casa mientras ve las noticias en donde la policía la está buscando incansablemente. Por otro lado, la madre de Wolfgang va a su casa para prepararle la comida de la semana. Porque el hombre no hace nada más que estar allí y es ella quien se encarga de él. Así que más tarde ven en la televisión las noticias del secuestro de Natasha. Sin que la señora entienda por qué las personas hacen eso tan cruel. Y desde pues el hombre va a bañar a la niña, aunque ella le da una nota que escribió para que sus padres no se preocupen. Pero cuando se echa más shampoo de lo que debería, él comienza a insultarla diciendo que nadie la quiere y por eso sus padres no han pagado el rescate. Así que la niña llora hasta que él comienza a ahogarla porque no le gusta verla llorar. Más adelante, Wolfgang comparte con su familia cuando llega la policía a registrar su camioneta. Porque están investigando a todos los sospechosos con una igual, aunque el hombre lo convence de que solo la usa para trabajar pese a estar desempleado. Sin embargo, se pone algo nervioso cuando uno de los oficiales se para sobre la entrada a la habitación secreta. Pero su hospitalidad hace que la policía despeje sus dudas sobre él. En un cambio de escena, Natasha comienza a soñar con sus padres cuando eran felices. Aunque despierta de vuelta en la realidad cuando Wolfgang le lleva al desayuno. Así que le pide un reloj porque allí no puede distinguir entre el día y la noche. Y luego instala un comunicador para poder hablarle a la niña desde arriba. Después de 183 días de secuestro, vemos que Natasha busca la manera de distraerse con su imaginación. Aunque el hombre usa el comunicador para atormentarla cada vez que puede haciendo que lo obedezca. Un día baja a la habitación y la niña intenta convencerlo de que necesita un doctor, pero solo es comida que se puso en el brazo. Así que la castiga quitándole la cena, pero cuando comienza a gritar le enseña a la puerta. Porque fuera de allí no tendrá escapatoria además de que nadie puede escucharla. Tipo después nuestra protagonista le habla al comunicador. Porque no ha comido en 4 días y solo quiere irse a casa ya que a él no le interesa su bienestar. Pero Wolfgang no hace más que repetir las mismas palabras de siempre para someterla. Obedéceme, 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 obedéceme. Han pasado 4 años desde el secuestro y el hombre no ha parado de repetir la misma palabra. Haciendo que la chica pase hambre cada vez que puede para que le ruegue por comida. Un día Natasha tiene su periodo por primera vez cuando llega Wolfgang. Pero él lo ve como un problema más por toda la suciedad que hace la habitación. Y después de que ella le pida un baño para poder darse una ducha, el hombre acepta porque sabe que lo necesita. Sin embargo la amenaza con que las puertas tienen explosivos para que no intente escapar. Así que la lleva hasta el baño en donde poco a poco intenta verla menos porque esa no es su intención actual. Luego vemos que su madre está limpiando su casa para que todo se vea bien. Aunque antes de irse cree que tiene novia porque descubre un cabello rubio en su suéter. Y al rato le corta el cabello a Natasha para evitar que eso vuelva a pasar. Cuando se cumple el quinto año desde el secuestro, nuestro protagonista prepara la decoración navideña junto a un regalo. Y cuando llega Wolfgang le enseña una videocámara que utiliza para grabar su reacción al abrir los regalos que ella misma envolvió. Entonces Natasha se pregunta cómo estará su familia, pero esto solo molesta al hombre porque ahora él es todo para ella. Y como debería olvidarse de su otra familia, le dice que a partir de ahora la llamará Bibi. Mientras tanto su madre pasa la noche con su abuela porque le tejió un suéter para cuando regrese. Aunque Brigitte queda desconsolada recordando el día en que desapareció. Porque cree que es su culpa por haberla dejado ir sola a la escuela luego de su pelea. Días después el secuestrador usa a la chica para devolver una habitación de la casa. Aunque le dice que se quite la camisa porque no necesita usarla allí. Y cuando ella le pregunta si su novio se mudará, él se molesta levantando todo el polvo de un golpe. Sin embargo esta noche la lleva a su habitación porque él dormirá con él. Así que se quita la ropa y ata sus manos para estar juntos en la cama. Tiempo después Wolfgang alista sus cosas para ir a esquiar antes de llevar a la chica a su habitación. En donde le cuenta un chiste de esquiadores muertos solo para que ellas se le quiten las ganas de acompañarlo. Más tarde lo vemos en una fiesta con amigos en donde una chica lo invita a bailar. Pero cada vez que se le acerca, él intenta alejarse hasta que se cansa y se va a su casa. Cuando van a dormir, esta vez todo es diferente porque Wolfgang comienza a tocarla. Para finalmente abusar de ella sin que pueda hacer nada para evitarlo porque siguen atados. Sin embargo, ella aprovecha el momento para decirle que quiere ir al jardín. Y como él está complacido la lleva a caminar por primera vez. Pero es suficiente porque se escucha gente cerca así que la arrastra de regreso a la habitación. Meses después están en la cocina mientras le grita porque no sabe hacer nada bien. Ya que quiere tenerla como una sirvienta. E incluso le ordena que se quite la ropa interior porque no necesita cubrirse. Así que la golpea para seguir insultándola porque quiere que haga todo como él ordena. Para colmo le dice que no le dará comida pero Natasha igualmente se la roba. Comenzando una pelea que no puede ganar ya que Wolfgang la obliga a escupir cada vez que se mete agua a la boca. Más tarde el hombre la obliga a entrar en un agujero para cambiar un filtro de agua. Pero la deja encerrada para jugarle una broma. Aunque a ella no le agrada mucho así que cuando sale se atreve a golpearlo. Y al rato incluso lo detiene de cortarle el cabello porque no le gusta estar pelona. Días después Wolfgang le regala ropa nueva porque saldrán a pasear por primera vez. Aunque le dice que tiene un arma para que no intente escapar. Entonces llegan a una ferretería para comprar pintura. Y por un momento Natasha se queda sola pensando si debería hacer algo. Aunque la voz del secuestrador en su cabeza le dice que obedezca. Así que se queda allí hasta que él llega dejando pasar su única oportunidad de poder escapar. Ya son casi 5 años desde el secuestro. Y ahora el hombre obliga a la chica a decorar la nueva habitación que ha estado construyendo. Mientras que él solo se dedica a grabarla con su videocámara para tener un recuerdo de todo lo que hace. Luego ambos entran cuando todo está terminado para que ella finge estar sorprendida por la habitación. Así que ahora le pregunta que tipo de decoración interior quiere. Ignorando cuando le dice que quiere el cabello largo. Más adelante le enseña la habitación a su madre. Junto con un bar que hizo en el jardín para jugar un poco con ella y hacerla reír. Mientras que nuestra protagonista escucha por la radio que sacarán un libro inspirado en su historia. Porque ya han pasado 6 años desde su secuestro y nunca encontraron vistas sobre donde podría estar. Un día Wolfgang la lleva a la nueva habitación que ya está completamente decorada. Para darle un regalo porque esta es su noche de bodas. Así que intenta coquetearle pero ella no quiere hacer nada. Y en su lugar le pregunta por qué le escogió. Descubriendo que un día lo vio en una tienda quedando enamorado de su sonrisa. Entonces pasó casi un año remodelando su casa para crear la habitación secreta. Porque ya sabía lo quería. Así que la suelta para hacer el delicioso ya que la chica decide disfrutarlo por primera vez. Sin embargo el cargo de conciencia le pesa más tarde cuando cree que su yo de niña estaría decepcionada. Y por impulso crea un incendio para asfixiarse lentamente con el humo. Pero de un momento a otro se arrepiente. Así que apaga el fuego para arreglar las cosas antes de que el secuestrador llegue. Lamentablemente cuando aparece se da cuenta del olor al humo. Por lo que la golpea para que sepa que no puede suicidarse. Luego vemos que la chica nota todos los golpes que recibió porque lleva una lista de maltrato que ha recibido desde que llegó. Para nunca olvidar todo el odio que le tiene a su secuestrador. En un cambio de escena vemos que ambos van en auto a una montaña para aprovechar la nieve. Porque al fin la llevará a esquiar aunque no deja de maltratarla y gritarle para que no llame la atención con sus caídas. Sin importarle que ella le pida tiempo porque sus rodillas están muy débiles para hacer deporte. Luego de bajar la montaña ella le pide ir al baño. Así que la escolta hasta la cabina diciéndole que se cubra la cara con los lentes. Y después de verificar que no hay nadie la deja entrar sola al baño de mujeres. Sin embargo allí hay otra mujer a la que Natasha corre para pedirle ayuda contándole del secuestro. Pero ella no habla su mismo idioma así que sale de la cabaña sin saber lo que le dijeron. Y esto hace que Wolfgang la lleve de inmediato a la casa. Mientras están en el auto él interroga porque sabe que intentó algo en el baño con la otra mujer. Pero como la chica no le cuenta nada él comienza a golpearla sin descanso. Así que más tarde la vemos en la habitación con la cara destrozada intentando mantenerse firme. Y luego escribir lo que le hizo llenando la caja en donde guarda las notas. Ahora es su cumpleaños número 18 así que van al comedor para enseñarle su pastel que le deja cortar. Porque luego le entrega un vestido de regalo que realmente le emociona porque casi nunca tiene ropa. Entonces el hombre le ayuda a ponérselo para después invitarla a bailar. Aunque igual le grita por no saber hacerlo. Un día el hombre trabaja en su jardín mientras que Natasha lo ayuda con la escoba. Pero la vecina hace lo mismo así que ve a la chica allí. Aunque él la toma del brazo para asegurarse de que no intente nada. Tiempo después ella le prepara la comida cuando Wolfgang le cuenta que quiere vender la camioneta. Así que más tarde le ordena que la limpie para tenerla lista. Y la chica comienza a aspirar dándose cuenta de que la puerta principal está abierta. Luego él llega para coquetear cuando recibe una llamada de alguien interesado en comprarla. Y como el ruido de la aspiradora no lo deja escuchar va adentro para hablar mejor. Dándole así tiempo a Natasha para que finalmente oya de la casa. Entra mañana a las 12. Después de un rato corriendo nuestro protagonista encuentra una señora a la que le cuenta todo. Al rato la vemos esperando a que llegue la policía aunque no tiene una manera de identificarse. Pero los oficiales deciden llevarla en su patrulla mientras que Wolfgang no se dejará capturar. Así que va hasta las vías del tren para suicidarse. Finalmente los padres de Natasha llegan a la comisaría para encontrarse con su hija después de 8 años secuestrada. E incluso Brigitte la reconoce al instante después de tocar su mejilla. Siendo también lo último que tocó de ella antes de no volver a verla. En un cambio de escena la policía la escolta hasta el auto para que no la agobien los periodistas. Porque ya es tiempo de volver a casa en donde la vemos sonreír después de tanto tiempo porque al fin está feliz. Esto fue 3096. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.